¡Esto es un nuevo video! ¡Tenis Games! ¡Suscríbanse! ¡Tenle like al video! ¡Y disfrútenlo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a otro episodio de Battle Arena Toshinden 2! ¡Tratzy! ¡Eiji! ¡Que comience la pelea! ¡Uh! ¿Es esto? ¡JACKPOT! 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 Y ya está! ¡Evil! ¡Bien! ¡JACKPOT! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es todo, nos vemos hasta la próxima, adiós.